Bueno chicos, como recordáis en el directo anterior de 7 Days Iba a hacer ciertas cosillas Pero saltó la luz y ¡pum! De repente paramos la partida Muy en seco y demás Lo que tienen los edificios antiguos Y mirad lo que he conseguido Tenemos la escopeta recortada de nivel 5 Me la encontré, creo que me la encontré En un coche de policía, puede ser Me suena, creo que sí Aparte me encontré este Winchester Que le he puesto una mirilla y demás A la AK le puse la mira de punto rojo Que ya la creé Y poco más Realmente no hay mucho más Cambio, lo que sí que puedo hacer ahora Chicos, porque conseguí bastantes revistas Y es que ahora Puedo hacer Esto Puedo hacer el palo de acero Y lo vamos a hacer legendario además El problema Que el Crisol lo vende Jen Muy caro Vale 15.000 fichas del casino Y no puedo hacerlo No puedo O sea No puedo hacer de acero de momento Ni el Crisol Me gustaría hacer el palo este Y quiero hacerlo de nivel 6 Porque ya que lo hago Vamos a hacer el bueno Pero no puedo Y falta poquito Para la Horda Pero ¿Qué podemos hacer? Chicos Lo que podemos hacer Es irnos A dar una vuelta A ver si encontrase Otro Crackabook En el que pueda encontrar Más recetas Y llegar a desbloquear La receta del Crisol Eso es una opción Otra Pues ir a algún vendedor Y comprarle acero Pero no sé A cuánto lo venderán Podemos hacer la prueba A ver ¿Qué le pasa Esto? Oye Buen Winchester Me mola tío Me mola bastante La verdad Mirillita Y demás Y la escopeta Pega buenos pepinazos Debo decir Vale La moto está aquí Me había acojonado Digo Que no me pase Como con la bici Que vete tú a saber ¿Dónde coño Quedó la bici? Vete tú a saber Oye Eso del fondo Es Lo que estoy pensando Que es Y es el colegio Aquel en el que estuve La venganza Será terrible Ya te lo digo yo Es más Voy a ir Anda Tengo ganzúas Joder Era la primera Tío Increíble Bueno La munición Es lo más aprovechable El palo ese De sobra Es el colegio Aquel en el que estuve Sí, sí Es este Jeje 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 Pues Espérate Hombre Espérate Hay gente Hay por aquí Unas movidas Que te venden Esto No Se llama rompecráneos Creo Hola Adiós Una movida Que te hace ser Más fuerte Golpeando cuerpo a cuerpo Ay Espérate Ay Qué susto Señora Cállase A la mierda Esto es Esto es La polla De hecho estoy por comprar Una 750 Dame las dos Esto en la horda Te lo aplicas Y según matas zombies Tu ves un montón De experiencia Así que esos dos Me los llevo ¿Dónde? A ver ¿Dónde? Hola Y adiós Tiene como mucha sensibilidad ¿No? Pollo así el ratón Así Así Mejor Muere Tido Venga Ven señor Qué buen bate Tío Es que es Oh Placentero Tío Uff Cómo revienta Eh Mira Lucy Flipa Anda Mira Uno de forjas De fraguas Ay Qué susto ¿Lo he matado? Sí Vamos Vayan viniendo Vayan viniendo ¿Pero qué os creéis? ¿Que os tengo miedo? Algo así Toma Tú también Toma Tú también quieres Toma Tú también Muere Ahora me río Mira a la señora Mega gorda Si que es este El cole Sí que es Pero esta vez Voy a salir Victorioso Coño Aquí hay libros Que no he cogido Los que han Respauneado No lo sé No lo sé La verdad Mira Más de fraguas Se tiene A vender Está muerto La señora Sí Este no Ahora sí Creo Me parece que venía uno Ah Que está vivo Todavía Para que no esté vivo A ver A ver Que tiro Me quiero llevar Esa receta Mira Diecinueve de hierro Van a la verga Tenemos Hilo Pero Creo que sí Es la que lute Pero estos libros Tío Explosivos Herramientas De no sé qué No me ha dado tiempo A leerlo Sería para vender Que tiro Huesos Espera Esto sería Para vender También Para los Sandwich Herramientas De recolección Y lanzas Y este libro Para vender Porque el de esto Lo tengo a tope El de los palos Ya No puedo Pillar más Sin que Otra de estas Tío Ya tengo dos Darme de Para hacer la fragua Hombre Darme para hacer La fragua Tío Mira Destrucción De búnkeres 5% De daño Adicional Contra piedras Está guay Está bastante Pero que bastante Guay Oigo mala gente Oigo mala gente Pero no sé dónde Creo que están ahí Fuera Creo Ah mira Donde hay uno Toma por estar Pipao Tengo que cobrar Venganza Es que tengo que cobrar Venganza Yo lo siento Pero Dios Mierdoso De esto Pero Tengo que cobrar Venganza Vaya Bajas Ahí va Hijo de puta Tiene sed Espérate Ahora bebo Ahora bebo Don't worry Corre bebe No me quería haber caído Tan pronto Pero bueno Tío Muere Llego ahí Espera Hombre Que lo solucionamos Rápido Vale Oh Que buena Aca eh Coño A ver Puedes Mirar Pa'ca Tío Esa puntería Que me ocurre A ver Que tenemos Mira Dos de cocina Tacos de pescado Que ricos Y algo más No A ver Con un pico minero Un hacha de piedra Un 10% más De todos los minerales Cuando bebes café Bueno ¿Esto qué es? Atuendo de atleta Hostia Pero tengo el de nerd Ajá Tengo el de nerd Con lo cual No Fuera Dame Y me voy a tomar Estas medicinacas Las vitaminas O ricas O ricas Un poco mierda Pero bueno Esto se puede Lutear Buah A lo que hay Unas ganas De cruzarme Con los cabrones Que me dieron Tanta guerra Que me voy a tomar La venganza Tan a gusto Tío Te dicen Que la venganza Nunca es buena Te mata el alma Y la envenena Pero ¿sabes lo peor? Que a mí me suda La picha Solo quiero Enfrentarme A aquel feral Que me tocó Tanto Los huevos Espérate Muere Hombre Y a pegamento Si Pegamento Si Voy a tirar Estas Yacas Espera Espera Estoy acostumbrando Al teclado nuevo Y al ratón No se rayen Que podemos Tirar Podemos Tirar Dos polímeros Nada Todo lo que viene Siendo La picha Pero yo hasta que no mate Ese cabrón No me quedo a gusto Increíble salsa Del abuelo Intercambio Más 10% Me la llevaré Que no Creo que estamos llegando A la sala En cuestión Creo Ay que susto Ah Ahí son las 10 Ay que susto Yo no me la Esperaba La señora Flipada Esta La parió Hoy la Bueno hoy La horda Vamos a sobrevivirla En el sitio Que sobrevivimos La anterior vez Dame para hacer el crisol Sería increíble Sal De hojas Hojas No creo que use De juego La verdad Bueno Lanzas Que tampoco Creo que use herramientas de recolección Mecánicas de calidad Dos No me especifica Me creía Me creía que iba a haber Zombies Ahí dentro Muy rico Vamos a ver Aquí bajo Al piso Que he estado Antes Ah no Aquí bajo A la zona Complicada Ay que susto De donde salen Muchas veces Tío Se quedan atascados Son imbéciles Y creo que tengo Los cascos Al revés Hijo de puta Hijo de puta Hijos de puta Todos Muere Puto militar Tío Toma Toma Este 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 si que es un Hijo puta Hala Que hostia Espérate Que me va a matar Y todo Tengo vendas De las normales No No tengo No Te vas Flipad Donde coño vas Ya Muertos todos Mira Ahí Ahí dentro Está lo gordo Ahí dentro Está lo gordo Espera Ya verás Ya verás Mira A ver Si hice unos pinchos Por tenerlo hecho Colector de rocío Hay que hacerlo Mira Cosecha madera Pou Mata a buitre zombie Pou Poco a poco Tengo 6 puntos Muere de Dios Sorbellino Los ataques con cuchillos Son 10% más rápidos Pero cuchillos a mí No me interesa Voy a disparar Para un marcha Mejora un 10% La BNNN Se rompe 30 Hostia Pues esa sería La repollita Calculado La velocidad De ataque Con porras Aumenta un 10% Con porras Supongo que se refiere A palos También ¿Verdad? Ataques con lanzas No, no me interesa Venga Pues por un puntito Ahí tampoco pasa nada Lo que sí me gustaría Que nada Que sea Para metralletas Tío Ah, mira Ametrallador A ver Las ametralladoras Tienen un 10% Más de daño Un 5% Más de velocidad De disparo Y un 10% Más de velocidad De recarga Encuentra más ametralladoras Partes y municiones De 7.62 Pou Lo quiero 20% menos de probabilidad De quedar aturdido Póngole un puntito ¿Por qué no? El parkour Sí que me gustaría Subírselo al máximo De hecho Dámelo Parkour Mejorado al máximo Ah, es aquí Palos y mazos Lo que te sube Los palos y mazos Son un 17% Más rápido 25 Esto me gustaría Subírselo Le voy a subir Un puntito a fuerza Y me he quedado Sin puntos Luego lo subiremos Este No pasa nada Aquí estamos De vuelta Aquí Hemos llegado Al punto álgido Que quería yo llegar Toma A ver ¿Quién? ¿Quién va a venir? Lo reviento ¿Eh? No me deja Hostia Que viene este No quería hacerlo así Pero bueno A ver valiente A ver Toma ¡Hala! De un tiro Lo he matado ¿What? ¿Cómo puede ser Que lo haya matado Un tiro O sea Que si que se le quedó La vida Quitada De cuando estuve Peleándome Contra él O no tiene que ver Ah Que viene otro Madre de mi Dios Espera hombre Espera que saco La de mata A ver Asómate Pero bueno Que es vacile Toma A ver La cabecita Toma Ahora que Listo Ahora que Tan valiente Que eres Toma Por flipao Dos de recolección Unas balitas Fuera A ver A ver Muy listos No A ver La inteligencia Vuestra A ver Ya Todos muertos Fíjate Chaval Fíjate Pero seguro Que este es el Cole En el que estuve Yo No tengo tan claro Porque están Las cajas Oh fuck Sin abrir A ver Te vas a poder Ni levantar Ni levantar Te voy a dejar Están las cajas Selladas No sé yo Si es el mismo Colegio Que en el que estuve Pero yo creo Que ha quedado claro Que me puedo Vengar tranquilamente Verdad Yo creo que Eso claro Ha quedado Voy a abrir Las cajitas Primero Tanto miedo Ni tanta hostia No es el mismo Cole Yo creo que no Herramientas Artículos eléctricos Que no tengo Muchos Este Esto Tico Tenemos A ver Los disparos En las piernas Paralizan a todos Los enemigos Excepto los más fuertes Tiene probabilidad De desmembrar Vale Y más vehículos Y esto Que lo quiero vender Pero Que tiro yo Tío Monto esta Esta porra A tomar por culo A ver Que tal Funciona La ganzu Inchi Bien Un die Esto Dámelo Esto Otro bate Kirge El mundo De los rifles Ahora lo debe Vale De recolección Y de reparación No lo he abierto Te lanza Mira Te las puedes meter Te digo Donde No era este El colegio No era este O sea No era el mismo Cole Quiero decir Correct Hostia Es verdad Que me vendes Cosas Bueno Me ofreces Recompensas Bala de perforación De escopeta De 9 milímetros O Estas De momento Y me vas a dar Estas 150 balas De estas Vaya A ver Que te voy a vender Cositas Rect Toma 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 Para ti Toma No Eso no No quería Mierda Me hago rico Y Y Y creo que ya Lo demás Me lo tengo que dar Todo A ver Espera Voy a coger Esto que es mío ¿Qué trabajo? Ahí va No Si tengo uno activo Cállate ¿Tienes acero Rect? Pero forjado Necesito 60 ¿Cuánto me lo cobras? 9000 ¿Crisol tienes? Voy a comprarle Esos 60 Madre mía Me ha arruinado Tío ¿Cuevitos tienes? A la que te den Tengo que hacer Más cofres Me guste Me guste O no me guste Me vas a dar Una de estas De momento Sacas legendarias Tío A ver el palo Este Un momento De acero Real Me faltan 18 cintas Joder Pegamento ¿Cuántas cintas? Tengo Tres Tres Faltan 15 Y me da Pace 10 Hay 10 Pero porque Me falta tela Ahora iré a buscar tela ¿Qué más? Ah Las 6 partes Del palo de acero Que los tengo aquí 6 Voy a buscar tela Ahora Ahora falta tela Tío Estoy Pues cojo esto No es la primera vez Pero bueno A ver Fabrica Recursos básicos Mirad las piedras De manera que colocan En pilas más compactas Que sean más fáciles De transportar Vale Todo lo demás Me lo llevo Tenemos herramientas De recolección Que lo tengo al 77 Tío ¿A qué nivel te dan El crisol? Me gustaría A mí saber Mira este Más fuerte Va a ser la caída Amigo Mira La zombi De pechos Bambuleantes Joder Pero bueno ¿Pero qué me estáis vacilando hoy? ¿O qué? Yo que sí Toma Ala Adiós Señorita Palo de acero De nivel 6 O sea Legendario Fabricar Ala Vete construyéndolo Tacos de pescado 2 Cocinar Este rojo 4 Pues venga Y agua tengo aquí O sea que No se rayen Y ahí quitándole Oh Qué lástima Oh Qué lástima Pero El palo de acero El bate este De nivel 5 De momento Guárdalo De momento Guárdalo Mira lo que tengo aquí El mejor arma Cuerpo a cuerpo Del juego El mejor palo Del juego Le puedo poner Hasta un mod Más A ver Qué tengo por aquí Y qué tengo por aquí Mira este es un Posible candidato No sé si le podré Duplicar Estos Vamos a probar Perdón Este Este hacía Este que hacía Aturdí y ralentizar Sí 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 Ahí va No Pero pónselo Y ahora Tenemos Palo de acero Legendario Ay qué feo Es por Dios Qué cosa más fea De palo Pero Ahora mismo Es la mejor arma Cuerpo a cuerpo Aunque quiero probar Una cosa En este palo Dame Esto Esto Ya por curiosidad Modificar Yo le quito las cadenas Que pongo los pinchos Ah mira Se ven y todo Se ven ahí puestos Tío Lo que pasa es que los pinchos Claro les quita la armadura A los enemigos Pero bueno Y esto que hacía Provocar Sangrado 40% de probabilidades Con ataques poderosos Y se ve puesto Y se ve puesto Tío Pero prefiero Poderlos tirar al suelo La verdad Prefiero así Pico de acero Lo puedo hacer De nivel 5 Pero te pide 50 De acero forjado Dios mío Qué hostia Te daba Y otras 15 Cintas de embalar Una Dos Tres Y cuatro Vale Entonces Cogemos La ropa Voy a coger ropa Y partes De momento Y este solo Para mods Vale Armas aquí Pues aquí arriba Voy a poner Herramientas Vale Estas piezas Cuidado eh De hecho en el pico de acero Voy a gastar Una pieza legendaria Porque es el mejor pico Luego está la barrena Sí Pero la barrena Vete tú a saber Hasta que la use Así que Eso ¿Qué hago? Pico un poco Mientras Sí Voy a ver si consigo Más hierro Mientras va llegando La hora Buena mina eh Y de la minita Y vamos fundiendo ¿Cuánto hierro llevo En este ratito? Mira casi 5000 Ah por cierto Me encontré una pala De hierro También Que no la he llegado A enseñar ¿Qué pasa? Que ¿Por qué no me da arcilla? Me da arena Cojo arena Ah bueno Me pilla una poca también Ahí De tal manera Que quede un poco curioso Oso este Y ahora Debo quitar otro par de aquí Y me voy a ir ya Voy a poner a quemar Todo lo que he pillado Y me voy a ir A hacer cositas Bueno A hacer cositas Rumbo a donde voy A sobrevivir a la horda Ahí está Entrada a la mina ¿Qué os parece? Que lo veo bien Mola tío Me ha quedado mal Ya están quemando las dos No pues ala Nos vamos Hola Joe ¿Qué haces? ¿Tienes huevitos? No tiene huevos Que hijo de la gran puta Toma compra Compra Tengo que reunir pasta Estoy un poco jodido La verdad Tú eras sobre ruedas Tiene una casera semanal Ya no me gasto más Ya tiene una de rifles Tío Ay no he hecho el recolector Al final Tampoco Tío No me he traído munición Me cago en la puta Hostia tío Me cago en la puta No me he traído municiones Tío Fuck Esta va a ser la granada De la La granada del por si acaso A ver Vamos a estrenar el palo Contra este Lo he reventado Oh Sirve Ya que voy a ir con el palo Tío Que vienen Que vienen en breve Van a venir ya Ahí está Ya son las 10 A ver ¿Por dónde vais a venir? Por allí Mira Joder Los radioactivos Que rápido Han aparecido Tronco Y anda que vienen pocos ¿Sabes? Uno menos A ver ¿Dónde estáis? Guitar radioactivo Y todo Ah no No es un militar Fuck Cuidado que te puedes caer Bueno Hijo de puta Hombre Tira para abajo Cabrón Esos son Los que pueden llegar Hasta aquí Ahí va que me caigo Lo que me faltaba ¿Sabes? Los radioactivos Tío Peligrosos Vale Otro menos Te podrías caer al suelo Amigo Por ejemplo así Otro menos A ver el mierdoso este Si me concentro mucho En lo que hay Señores Señoras All the people Hay que me caigo Pero no se cae al suelo ¿O qué? A ver amigo Puedes parar Vale Muerto ¿Está muerto? Creo que sí Vale Estoy intentando romper esto La otra vez No No he intentado romper esto La otra vez No ¿Cuál es por qué he puesto Esto? Esto Y esto Quito Que prefiero Que suban por ahí Intenten llegar a mí Y tengo más Posibilidades De tal A la muerto Cuidado que viene este Hoy se ha caído Clipado Ay que me caigo yo Toma Pero como salen Tanto radioactivo Tío Llevo tres hordas Pero que coño Creo que eso es un escupitajo De un poli Puede ser Hay un escupitajo Desde luego Ala Un radioactivo Menos Uy Te iba a meter de tiros Cabrón Fuck ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero y ese zombie Que raro es ¿No? Ah Otro menos Madre mía La de radioactivos Que viene A ver No lo he matado Qué duro Muerto Ay si es una señora Yo diciendo ¿Y ese zombie ¿Cuál es? Tío Vale De esas no gastes más De momento Ay que me caigo Hijo de puta Y Dios que duro A tomar por culo El desafío Mata arañas Zombies Está completo Anda Mira tú que bien ¿Quién más? Dios que hija de puta Dale 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 Araña De mierda Traguito de miel Madre Qué cantidad De cabrones Qué lástima Haberme traído Tan poca munición Tío No lo he pensado Bien No lo he pensado Nada bien Está muerto No Qué duro es Ahora ha muerto Voy a intentar usar la grande Para cargarme A los A los radioactivos Cabrones Esos Los cabrones Es lo que son ¿Dónde están? Ay que me caigo Ay ay Caigo y la hemos cagado Carga mientras Que yo no sé Dónde coño están Tío Están los zombies Están ahí dentro Pero no sé qué coño Están haciendo Cabrón Cabrón Vaya Por Dios Ah tiro de mierda Cuidado radioactivo man Ah y lo he matado Bien 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 Muy bien ¿Dónde está el resto? ¿Te ha gustado ese lado? No sé Espera hombre Vaya Le iba a pegar un tirito ¿Estáis? ¡Ah! Madre de Dios Adiós Madre que hostia ¿Quién sigue? La señorita Ahí va que se cae No la voy a dejar Ni levantarse Le da falta ¿Eh? ¡Bueno! ¡Feral! ¡Hostias! ¡Que viene! ¡Dios mío! Que me da miedito Me da respeto El hijo puta No veo a nadie De lejos ¿No? ¿Qué pasa? ¿Estáis cabrones? ¿Dónde estáis? ¿Se van a cargar? Todo este granero Como me haga Una horda más aquí Yo creo que se cae Este granero Lo tiran entero Están ahí dentro Si es que están Pegándole ahí dentro Algo Pero no sé por qué Mira este Mira este ¿Dónde va? Toma Por listo Y eso que es nivel 1 El Winchester este Me encanta Cómo dispara esto Tío ¡Splash! Remate Por si acaso ¿Alguno más? ¿Habéis visto las patitas De alguno que otro? ¿Eso es un perro? Ah, no Hostias ese No lo he visto A ver Asomáis Que si no me aburro Hay uno aquí abajo No le veo ¿Dónde está? Señora Espera No hay idea Un disparito Vale Propina ¡Hala! Se van a cargar eso ¡Fuck! ¡No! Creo que la he cagado Al romper eso De paja Creo que la he cagado ¡Ganating! Porque no explota ¡Hala mierda De granada ¡Ha explotado! Pues que le tenía Que quitar la anilla Cual sí Aquí dentro Hay alguien Creo que no Parece Estáis cabrones Mira Aquí hay uno El feral Toma feral La puta Otra vez Se va Para adentro ¿Qué haces? Vaya Cuidado con ese ¡Uy! ¡Dios! Toma Cabecita loca ¿Está vivo? No ¿Y es sal? Ah Que se ha caído De ahí Muere señora Muere ¡Hostia! Dios mío Las bolsas Desaparecerán ¿Qué hace? Muerta Una menos Buen rifle este Buen rifle Ya se han cargado Otra cosa más De la granja Voy a tener que hacer Una pedazo De anti-horda Uy Toma Voy a tener que hacer Una anti-horda Que te pueden dar Todos los dolores Toma Casi las dos Se han faltado Un rato ¿Y este qué? Mira, mira el feral Pero tío ¡Qué puntería De mierda! Toma Le he dado una pierna Por lo menos Y a ese también O sea El feral De hecho Míralo Le he hecho Volver Al gilipollas ¡Hala! Reventado Hijo de puta Me preocupa El punto A ver Eso en mi mente Le había dado En mi mente Le he dado ¡Qué pocas balas! ¡Qué poquitas balas! Lo cual no me gusta Tanto ¡Muere señora! ¡Coño! Me tenía que haber traído La movida aquella Tío Tendría una de experiencia Que flipas De momento Me han dado dos bolsitas De momento Vale Hay uno ahí Lo veo Me ha parecido verlo Por lo menos Otro radioactivo Pero ¿Qué coño? Vamos Vamos Que queda poquito De horda ya Vamos Toma Hijo de puta Otro de estos ¿Dónde vas? A tomar por culo El feral Dios ¡Hala! ¡Qué hostia! Muerto Otro muerto Ah no Eso está vivo Ahora no Ahora no está vivo Vamos Que me quedan Pocas balas Cabrones Tenía que haber traído Más Que me tenía Que haber traído Más ¿Qué? Hay un buitre Por ahí Puta ¿Qué está haciendo? Coño Cabrón Que estoy aquí Fuera al aire ¿Por qué no sales? ¡Hala! ¡Qué hostia! ¿Voz? ¡Ay! Que me caigo Y como me caiga Vamos No subo ya Ni de coña Cuesta salir ¿Y ese qué? Vamos Queda una horita De horda ¡Hala! A bajar al suelo Y reventarlos Con el palo Bueno Le dan un pie Cabrón Corre Corre Que está en el suelo Corre ¿Lo he matado? Sí Me he reventado Diferente Anda Mira este Nos arrastra Mal 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 De fatal No me mates Ahora Cabrón Corre Aplícate Una de estas A ver Asomáis Por aquí Oh Qué mal Tío No me tenía Que haber caído De ahí No me tenía Que haber caído De ahí Menos mal Que tengo Cartuchos Las copetas Que no me gusta Una mierda Está vivo Dios mío Qué duro Vamos Llega a las cuatro Por lo menos Me caído Dos veces La granada Supongo que Seguirá ahí ¿No? Pero si es Jordi ENP No Míralo Se quedó Verde Joder Qué duro es He tirado al suelo Pero está vivo Ahora ya no está vivo Bien Se acabó La horda Ah Que ahora puedo bajar Que se hago Y Coño Ah Que tú eres Un chulo De mierda Tengo un palo De acero Para meterte así ¿También quieres? Madre de una hostia Madre chaval Pero quita Hombre Toma Flipado Hostia Hostia ¿Quién queda? La señora Madre de Dios Cómo la reviento No puede ser Pedazo de Magnum Tío Hostia Me han dado Me han dado La Magnum Dios Pero qué cojones ¿Quién queda aquí? A ver Esto Rifle de caza De nivel 5 Pero bueno Está ocurriendo Sirve Ala chaval He flipado Solo con esa Magnum Ya Me ha puto flipado Esta horda Me voy a comer Un pastel de moras Me lo merezco Aquí bebe agua ¿Más hambre? No puedo creer Ah vale Se le va quitando Tío Que mira lo que tengo aquí ¿Pero qué coño? Pedazo Ay No la puedo estrenar No la puedo estrenar ¿Y el rifle que me han dado? ¿Dónde está? Aquí A ver El rifle A ver Ay Es de cerrojo Qué guapo Pero bala Bala Eso ya no me gusta tanto Y este ¿Qué hace aquí? Te voy a desbuguear Fíjate lo que te digo Para que peleemos Con honor Ahí desbugue Ah Que eres Eres feral Encima de que te desbugueo Ala Que duro Coño Que estoy agachado Mil y pico De experiencia Me gusta más El winchister Este está bien Pero es una bala Tío Lo único que es nivel 5 Si yo disparo Tengo que hacer así Y recarga Eso no me ha gustado tanto Pega buenos tiros Pero prefiero el winchister La verdad Fíjate si son duros Y eso que es nivel 5 Pero qué coño Es verdad Que le estoy dando a este Que lleva casco y todo Mira la culebra Una culebra Qué buen loot Me han dado Tío ¿Y esto qué es? Botas de comando Velocidad de la marcha Durabilidad Y lo que tengo yo ¿Qué es? De motociclista De caza Una magnum Bueno Y encima de nivel 5 Bien, ¿no? Otra horda más Superada Con éxito Y mi moto Vamos rumbo para base Lo primero Y luego voy a ir a ver Si encuentro un crackabuck O yo que sé Alguna otra ciudad Sobre todo Me interesaría Y luego Gracias por ver el video.